Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana los jueves a las 4 de la tarde y vamos a tener nuestro invitado Juan Esteban Ruiz, es el cofundador y creativo de Fran Brandt Tales, es una empresa creativa que desarrolla y crea marcas, estrategias de comunicación y piezas de publicidad de una manera innovadora y eficaz. Así que Juan Esteban, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar por contar una frase que nos gusta de lo que ustedes manejan como filosofía de la empresa y es lo hacemos rápido pero excelente, ¿cómo así? Contemos cuál es esa filosofía y por qué es tan importante esa agilidad pero además acompañada de niveles de excelencia. Bueno, eso básicamente significa ser muy responsables con los tiempos de entrega, sabemos que en la publicidad el tiempo es oro, entonces casi todos los clientes necesitan todo muy urgente y nosotros nos destacamos por hacerlo muy rápido pero sobre todo economizando tiempos, ¿por qué? Porque a diferencia de las otras agencias nosotros ahorramos reunión de ejecutivos, reunión con tráfico, reunión con directores de cuentas, en cambio nosotros hacemos directamente con el cliente y eso nos da más tiempo para responder. Muy importante una segunda frase que ustedes tienen como filosofía en la compañía que es el tema de que la propuesta de valor hay que tenerla lo más pronto posible y además muy clara. Sí, es súper importante porque es nuestro grito de batalla, hay que tenerlo claro y eso nos da un enfoque súper claro para dónde vamos. Entonces nuestra propuesta de valor es hacer las cosas súper bien, de una manera muy innovadora, respondiendo a tiempo con todo y eso es lo que nos ha hecho avanzar pues durante los siete años que llevamos. Muy bien Juan Esteban, por acá lo voy a dejar con Liliana Gallego que le tiene preguntas para usted en esta maratón de emprendimiento. Bueno Juan Esteban, felicitaciones por lo que has logrado en esta compañía, pero yo sí tengo una duda y es ¿tú vendes servicios? Sí. En esa estructura de venta de servicios contémosle a todas las personas que están compartiendo hoy con nosotros cómo haces para vender un servicio, porque no es lo mismo un servicio que un producto, cómo haces para empaquetarlo y vendérselo a tus clientes. Yo creo que pues lo primordial es saber que lo hacemos bien y tener la plena seguridad que lo que estamos haciendo es un servicio excelente, que el cliente va a quedar satisfecho con ese servicio y todos los días estar mejorando. Porque si uno no innova y si uno no cambia la manera de hacer las cosas, la empresa se va estancando. En cambio si uno siempre está avanzando y viendo como otras posibilidades de hacer las cosas y ofrecer mejores servicios es un plus para la empresa y para un emprendedor. Bueno Juan Esteban, hay otro tema que diferencia a las empresas de servicios y es precisamente con quién se prestan estos servicios. Y es porque generalmente para las empresas de servicios es muy complicado crecer, ya que los dueños o directores son esas personas encargadas de darle la cara al cliente. ¿Cómo has hecho para que ese conocimiento no se quede solo en ti, sino que pueda traspasar al equipo de trabajo tuyo y por ende ser una compañía de verdad y no solo un freelance que es lo que nos diferencia? Nosotros en Fran lo tenemos muy claro y es que lo que hacemos lo hacemos muy bien, pero lo que no lo podemos hacer lo contratamos o subcontratamos con nuestros aliados, porque sabemos que debemos aprovechar el aprendizaje o la expertise de otras empresas. Entonces usamos aliados y ofrecemos un paquete completo que el cliente necesite. Juan Esteban, mirando aquí la cámara, la de la izquierda a la de la derecha, usted nos va a contar por qué hacer negocios con Fran. Bueno, Fran es una agencia creativa que más que hacer un acompañamiento en publicidad, hace que tu negocio pueda verse bonito, de una manera innovadora, que tu marca se posicione, pensamos muy diferente, hacemos estrategias de comunicación muy diferentes, innovadoras y hemos tenido siete años de experiencia que nos han llevado como a un fortalecimiento de marcas a nivel local y nacional. Bueno, finalmente Juan Esteban, aquí le tengo a Liliana, que es una experta en emprendimiento, usted que le quisiera preguntar a ella, que le sirva para su emprendimiento. Lo vas a poner a que se desquieta. No, Liliana, ¿qué es más importante en una empresa de servicios? ¿De pronto fortalecer la parte comercial o la parte profesional? Bueno, definitivamente la parte profesional hay que fortalecerla para poder fortalecer la parte comercial. Si no somos capaces de profesionalizar a nuestro equipo de trabajo, no somos capaces de escalar. Por ende, no vale la pena invertir en comercialización. Ok. Gracias. ¡Gracias!